hoy tengo para presentarles el barco pirata de pinipón miren lo que es mide 65 centímetros de proba popa creo que es y 45 a 50 de alto incluye este hermoso pulpo o kraken como quieran llamarlo en este tentáculo se puede enganchar nuestro pirata de pinipón este pirata tiene la piernita intercambiable nos trae esa pata de palo que es la que yo elegí ahora para mostrarlo tenemos ahí en la punta del tentáculo del kraken que se la podemos cambiar y también está acá le muestro un poco de los accesorios está que está aquí es como una anclita que también es una de las patitas el compañero de nuestro pirata va a ser este esqueleto les cuento lo más importante de este barco es que se puede jugar tanto en el agua porque flota le faltan un montón de detalles porque yo lo armé para poder mostrárselos a ustedes y dejé ahí están todos los stickers que hay que colocar bueno les decía se puede usar en el agua porque flota y también tiene rueditas para poder jugar en el suelo en la tierra sería no tiene montones de detalles como por ejemplo la ballesta dispara la flechita a ver si puedo hacer que la vean bueno ven perfecto el cañón también dispara el ancla que ven ahí puede subirse o elevarse ahí con él sería como un timón para enroscar no sé cómo se llama bien tenemos este compartimento donde nuestros piratas guardarían los tesoros fíjense en el camarote el camarote también va todo decorado y como ven acá tienes la mesita la bolsita del tesoro un catalejo ahí tenemos el cofrecito el timón que por supuesto también se mueve y tienen por ejemplo aquí atrás está celda calabozo colgante que incluye ven este candadito que se abre y se cierra con esta llave es un juguete maravilloso de una calidad única un tamaño increíble no saben lo que es la caja